Claro, esa es la parte que no puede entender, te la has pasado toda tu puta vida criticando a los hijitos de papá Toda tu puta vida, toda tu puta vida criticando a los hijitos de papá Toda tu puta vida, ¿por qué? ¿Por qué yo soy más capaz que tú? Explícame, dame una explicación coherente, ¿por qué yo soy más capaz que tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo que no tienes tú? Los dos tenemos lo mismo, loco, los dos tenemos lo mismo ¿Por qué yo soy más capaz que tú? Explícame, loco, no te hagas el idiota, no te hagas el idiota o la idiota Porque tú también, las mujeres también se la pasan y son más hijas de puta todavía Criticando, este es un pichirruchi, este es un pichirruchi, ¡ah, te agarré! ¿Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces has asignado, has consignado el pichirruchi A Pedrito, a Toñito, ¿no? A Esteban, a Moniquita, este es un pichirruchi ¿Por qué permite? A ver, a ver, ¿por qué? Yo siendo un hijito de papá, soy más capaz que tú Pero no, 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 explícamelo Dame una explicación coherente, loco, loca, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo que no tienes tú? ¿Por qué? Tenemos el mismo tiempo, las mismas 24 horas Quizás yo he tenido una educación privilegiada Mi educación privilegiada es chupo un huevo, loca, loco, ¿sabes qué? Mucha gente la ha tenido, me han hecho un carajo con lo que recibieron Me han hecho un carajo con lo que recibieron ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permite que un hijito de papá, un hijito de papá, sea más capaz que tú? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te quedaste Porque te quedaste, porque te quedaste Porque cuando aparecieron los problemas, te fuiste corriendo, te fuiste corriendo Y cuando resolviste, resolviste a medias, a medias ¿Para qué? Para poder continuar simplemente, pero en realidad no resolviste ese problema Simplemente tiraste para adelante con una pequeña corrección Un quick fix, se dice en inglés Pero está bien, es tu vida, es tu vida Pero ¿sabes qué? A mí toda la vida se me reprochó ser un hijito de papá Un hijito de papá, un hijito de papá, loco, que te dice a ti cómo se hacen las cosas ¡Ajá! Te agarré ¿Cómo puedes permitir que un hijito de papá te diga a ti cómo se hacen las cosas? ¿Cómo se resuelven los problemas? ¿Cómo se resuelven los problemas? ¿Cómo se resuelven los problemas? A mí me está escuchando gente de management, gente de grandes corporaciones Se hacen los idiotas, se hacen los idiotas Este la tiene clara, este sabe lo que quiere Este sabe lo que quiere El hijito de papá El hijito, el hijito de papá y nadie Al curne, al curne sí, al curne charapa La familia más conspicua de la selva La selva, la poronga, ¿a quién le importa la selva en el Perú? Nos han tratado como una mierda Como una mierda toda la vida Las pinto, las chicas más lindas de Villa María Todos mis primos en el Marcan Mi hermano Luisito estudiaba en el Marcan ¡Qué mierda! Igual somos una mierda Nunca vamos a ser considerados Una de las grandes familias del Perú Porque las grandes familias del Perú son muy conspicuas Están muy bien distribuidas, asignadas y constituidas Una que otra se ha filtrado por ahí La Prado, familia Prado Una familia de mierda Un hijo de puta que se marcha con todo el dinero Del Estado peruano En plena guerra con Chile Y andan diciendo unos por ahí Atorrantes de mierda Atorrantes de mierda La guerra del Pacífico Tendrían que ir todos ustedes presos Carajo Comenzando por esta señora Carmen McEvoy ¿Cómo puede una PhD? ¡PhD! Dar cuenta de la guerra del Pacífico Ese es un constructo teórico chileno 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 Nos ganaron la guerra Y además nos quieren imponer su historia ¡Qué tarados que son ustedes! Por Dios No tienen huevos No tienen huevos La guerra del Pacífico Puta, qué vergüenza, carajo Qué vergüenza Esta señora, PhD Carmen McEvoy La guerra del Pacífico Eso no existe Eso no existe Eso no existe Nunca existió, ni va a existir La guerra con Chile Es así como la consignaron Nuestros historiadores Basadre Porra Barnechea Etcétera, etcétera, etcétera Vicuña Maqueña Que se lo metan al culo Los chilenos Es tema de ellos La guerra con Chile Ninguna guerra del Pacífico Pero un hijito del papá Un hijito del papá Te dice cómo se hacen las cosas Qué vergüenza, carajo Qué vergüenza Puta madre, vergüenza Cómo te puedes despertar, loco Y decir, carajo Voy a comenzar el día Qué día vas a comenzar Imbécil de mierda Qué día vas a comenzar Si un hijito de papá Te está diciendo cómo se hacen las cosas Qué vas a comenzar, loco Qué es lo que vas a comenzar No te la pasaste Acusando a todo el mundo De hijito de papá Reprochándole a todo el mundo Hijito de papá Hijito de papá Qué mierda hiciste tú de tu vida Qué mierda hiciste tú de tu vida Una rascada de huevos Una rascada de huevos Una rascada de huevos Y ahora qué Y ahora qué Te tienes que meter el dedito al culo Ah, ah, ah Y observar cómo viven los demás Cómo disfrutan los demás Cómo los demás tiran para adelante Cómo los demás resuelven problemas Y sacan adelante una nación Ah, eso es lo que te pasa ahora Eso es lo que te toca vivir Ah, qué bonito, ¿no? Los hijitos de papá Hijito de papá Las hijitas de papá Qué bonito Toda tu vida Reprochándole A terceras personas Los privilegios Que tienen o que tuvieron Y qué hiciste tú de tu vida ¿No? Ahora el caso Valer Todo el mundo Tomándolo de chivo expiratorio De una sociedad Culpógena De una sociedad culpógena La culpa de Valer Es la culpa de todos los peruanos Porque si yo te pregunto a ti ¿Qué mierda has estado haciendo? Que me pasen una película de tu vida De tu vida De tu vida No sabes las cochinadas que aparecerían Te haces el loco Te haces la loca Pero en realidad eres un asco Eres asquerosa La mierda La pobredumbre Que has hecho Y que tienes ahí arrinconada ¿Ok? Ok, ahí en las esquinas Más recónditas Más recónditas Más recónditas De tu habitación ¿Qué te vienes a hacer? La santita El santito Ahí, ahí, ahí Este Valer Ay Un premier Tan inapropiado Sí, 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 sí Porque era un pobre infeliz En realidad Pero no Su vida personal Es su vida personal Loco, loca Es su vida personal ¿Qué mierda tiene que ver Con sus habilidades Y capacidades Para ser un premier Que era un tipo En un incapaz Era un incapaz Y tenía que salir Y tendrían que renunciar Pero no por su vida personal Animales de mierda Animales de mierda La vida personal de Cuevita Es la vida personal de Cuevita Y de su familia Déjense de meterse En la vida personal De la gente Dejen a la gente Tranquila Cucufatos de mierda Cucufatos de mierda Dejen a la gente Tranquila Dejen a la gente Vivir su propia vida Animales de mierda Animales de mierda Animales de mierda Ese es el electorado Que tengo que enfrentar Carajo Pero diciendo las cosas claras No escamoteando nada Diciendo las cosas claras ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y qué es lo que voy a hacer Por el país? Porque eso es lo que Finalmente importa Nada de estupideces Nada de estar pensando En estupideces Estupideces Que no resuelven Problemas absolutamente De nadie Objetivos claros Y definidos Para tirar para adelante Pero eso sí carajo Sabiendo que Sabiendo quién soy Yo nunca lo he escamoteado Un hijito de papá Un verdadero Hijito de papá Chúpate esa mierda Chúpate esa mierda Porque así Así voy a buscar La presidencia Nada de estupideces Cuídate Miguel Todos esos videos Van a salir a la luz Que salgan mierda Para que sepas La mierda Que tienes enfrente Los candidatos Los candidatos Impresentables Que tienes enfrente Que en su puta vida Van a hacer nada Por el país Nada por el país Nada por el país No porque sean Unos incapaces Porque no tienen Una visión Una visión Para el país Hay que tener Una visión Para el país No la tienen Punto Dejen paso A los que sí Tenemos una visión Para el país Carajo Yo me voy a asociar De la mejor gente Ya tengo dos o tres Gabinetes armados Para colocarlos De manera inmediata Y reducir Todos esos ministerios De mierda 27 28 ministerios Animales de mierda 3 o 4 o 5 Como mucho Suficiente Hay que ir a las prioridades Prioridades Defensa nacional Primero Primero Defensa nacional Después comenzamos Por economía Y se acabó Carajo Y después Las emergencias Y primero Buscar Resolver Los problemas De los que más Necesitan Buscar el bien común Buscar el bien común Buscar el bien común Métanse esa mierda A la cabeza Métanse esa mierda A la cabeza Acabar con la corrupción La poronga Ninguna corrupción El peruano Es corrupto Por naturaleza Por naturaleza Nadie puede acabar Con la corrupción Entiéndanlo de una vez Animales Animales El peruano El peruano Es corrupto Por naturaleza Métanselo a la cabeza Carajo El peruano Es corrupto Por naturaleza La única forma De resolver Este problema Es con el ejemplo El ejemplo Desde arriba Desde arriba Desde arriba Como mierda Les hablo Carajo Para que me entiendan Como mierda Les hablo Para que me entiendan Carajo Necesitamos acabar Con la corrupción Si tú eres un corrupto De mierda Tarado Tarada Corrupta De mierda Necesitamos acabar Con la corrupción Que corrupción Estúpida Estúpido Si tú representas La corrupción Animal Ay Ay Valer Ay Valer Valer Tú representas A Valer Con todas las cochinadas Que has hecho En tu vida Ya te quisiera ver Ahí Ver la película De tu vida Asco Te tendría que dar Asco Te tendría que dar De ver la película De tu vida 33 millones De peruanos Ahí está Mierda Esa es la película De tu vida Esa es la película De tu vida Ser una mierda Pero sabes que Entre mierdas Tenemos que buscar Gente que entienda Cómo sacarnos De esta mierda Porque somos Una mierda Ok Valer Representa La mierda Que somos En realidad Todos los peruanos Por eso me presento Porque soy un hijito De papá Porque soy un hijito De papá Pero sabes que Un hijito de papá De papá Diez veces más capaz Que tú Ahí está la diferencia Diez veces más Capaz que tú Y digo diez veces Para no generar Si circunstancias Más complicadas Es mucho más Diez veces Más capaz que tú Así estoy Así estoy Qué mierda Qué mierda Sabes qué La tengo clara Vamos terminando Con este rant Vamos terminando Con este rant Dios les bendiga El mar de Grau Presente Carajo El mar de Grau Presente Mierda El mar de Grau Presente Carajo Arriba siempre arriba José Quiñones Arriba siempre arriba José Quiñones Atorrantes de mierda Vive el Perú Carajo